hola qué tal soy silvia y hoy les traigo una corona en tonos verdes y perlas prácticamente desde cero con elaboración de alcatraces de flor central y de hojas maiceras de celoseda todo un trabajo casi completo personal para la corona con muy poquitas cosas externas y le vamos a poner y vamos a empezar con nuestro borde de listón celoseda con perforado en un tono verdecito muy clarito con un plisado simple nada más de doblez este es de los de los listones perforados que son un poco rejegos para doblar así que le vamos a meter un plisado simple aparte para que luzca vamos a empezar con la hoja maicera en listón celoseda con tramos o pedacitos de 19 a 20 centímetros y le vamos a meter combinación con un tono amarillo clarito o un dorado clarito como lo tenga en pequeñas tiritas vamos a meterle el clásico rayadito que trae la hoja maicera la del centro como siempre puede ir más anchita que clásicamente la hoja la trae más anchita alguna no toda pero la mayoría y ya las tiritas o manchitas que le quieras poner amarillas pues ya son completamente de gusto si la hoja maicera trae por lo regular tres a cuatro pero básicamente trae tres y a esta pues lo único que le vamos a dar es pues la forma de hoja de una orilla y la otra la puedes colocar en alambre o palito en alambre es recomendable para cuando vayas a hacer un arreglo con base con base de plástico porque esto jamás era tradicionalmente se acostumbra mucho en los arreglos de flor natural que es la que se dobla y en este caso la vamos a poner completa por eso la voy a poner en palo para que quede extendida y para darle un toque diferente al follaje ya se les estaré presentando también en arreglos de base de plástico vamos a continuar con nuestros alcatraces de los más simples también de los más sencillos pero también muy bonitos en cuadritos de 12 centímetros de foamy del sencillo normal en perla en perla para que combine puedes hacerlos en blanco rosas el color que tú los quieras o los necesites y lo único que vas a hacer es quitarle a tres orillas el pico simplemente nada más vas a redondear para dejar una gota o una forma de gota ya subí un tutorial de estos alcatraces solos por si los ocupa solos nada más para arreglos o jarrones o cualquier otra cosa están ideales les voy a poner pintura verde tiernito de la común de la escolar muy poquito nada más que en este caso va a ser en la pura puntita nada más para darle una combinación para la corona te recomiendo hacerlos y pintarlos y dejarlos un buen rato a que te sequen naturalmente no dura mucho en secar esta pintura es muy práctica muy sencilla en este caso no me puse e hice los demás y no había dejado por ahí unas ya secando previo así que pues le voy a dar un poquito de aire para que sequen más rápido pero en sí esta pintura es muy muy rápido para secar dejé ese así para mostrarte que si no tienes brochita con cualquier esponjita algodón con cualquier cosa también le puedes difuminar la pintura no es necesario ni obligatoriamente que tengas pinceles ni brochas esponja algodón telita cualquier cosa te sirve para por una difuminación correcta este tipo de alcatraz me imagino que en blanco con un tono rosita tiene que quedar hermoso así que próximamente haré algunos para ver cómo cómo quedan así que lo único que vas a hacer es si tienes una pinza viejita por ahí de del pelo son muy prácticas o una plancha normal nada más pasa las orillas del del foamy por por la plancha mientras se calienta la pinza que como es tan viejita ocupa un ratito vamos a hacer el corazón o el pistilo como lo conozcas con limpia pipas en este caso le voy a poner un limpia pipas y medio para que quede más largo un poco resalte más el limpia pipas es muy práctico para este tipo de corazones porque queda gruesecito a tercio peladito viéndose un poquito más natural así ya está lista la plancha y lo único que vamos a hacer es agarrar el puro bordito para darle una ondeadita y darle una un curveado natural una vez secada la pintura pues ya no le pasa nada con la plancha por lo regular ese tipo de pinturas vienen para hacer lavables así que si los lavas tampoco pasa nada así es como vas a agarrar la figura pero obvio vamos a darle su toque ondeado igual todo este tipo de corona si tienes flores artificiales pues muy lógico muy rápidas para usar muy prácticas pero en este caso lo que estemos buscando es que toda la mano de obra sea prácticamente elaborada por nosotros mismos porque aparte quedan más bonitas y como siempre te digo ya sea para usos personales o para vender entre más bonito que de un ramo pues más más para resaltar tu corona y aquí nada más la pegas al corazón la fijas puedes hacer este tipo de catraces también poniéndoles alambre y un tipo de manguerita plástica que hay y forrarlos si te quedan flexibles los puedes mover darles movimiento ya también por ahí he presentado algunos en este caso pues con palito porque para este ramo se ocupa que estén tipo extendidos así y nada más les borras el puro el puro tallito chiquito porque pues ya está el palo pintado los pegas o los dejas abiertos según según te gusten más igual en este tipo puedes hacer botoncitos de alcatraz nada más de hacer la gota chiquita o delgadita y te quedan un tipo de alcatraz cerradito como cuando empiezan a a florecer pero en este caso son sencillos pero no por sencillos dejan de estar muy bonitos y como te digo lavables en caso de que se te antojen o te gusten para algún tipo de ramo o en algún jarrón en algún florero debes hacer la necesidad de lavarlos o los laves para reusar como sea son muy prácticos muy lavables no se deforman no pierden su figura y continuamos con la siguiente que es la flor central que es una flor de fomi sencilla totalmente muy fácil por allá tengo yo originalmente la subí hace hace tiempo ya en celoseda que también se las volveré a resubir otra vez en en listón celoseda que fue originalmente la que la que subí primero después la intenté en fomi salió y me gustó así que se las presento aquí de nuevo nada más vas a hacer pétalos anchos y solamente redondeas la parte de arriba la de abajo la dejas cuadrada la grapa se endoblece encontrado como como las hojas para los girasoles con la diferencia que aquí arriba va tipo cuadradito solamente redondeado en las esquinas que es lo que le da el esa curva que agarra la hoja para ese tipo de pétalo y no ocupas más nada solita da la figura y te queda una flor grande bonita sencilla y sobre todo muy económica y muy espaciosa esta la he hecho en varios colores tonalidades texturas diferentes como te digo en celoseda quedan muy bonitas también trato de presentarte la mayoría de las hechuras de las flores en cada vídeo aunque a veces se hacen demasiado largos y siento luego que se aburren pero en este caso la elaboración si era toda manual así que estaré subiendo un vídeo de este de esta flor también solita para que lo ocupe para otro tipo de adorno nada más tenga el vídeo a disponibilidad ahí solo y en una ruedita en base vas acomodando tus pétalos la primer pasada de de pétalos porque en este caso la vamos a hacer doble igual la puedes hacer sencilla con un corazón más grandote que el que va a llevar ahorita o el tipo de corazón que gustes poner de pétalos la primer pasada de pétalos le puedes poner un corazón redondeado nada más si gustas dejarla así simple así como te estoy mostrando este ejemplo pero en este caso como te comenté vamos a ponerle otra pasada de pétalos metidos hasta adentro del corazón para que queden así como tipo paraditos solo lleva siete pétalos de los de afuera y cinco pétalos internos en este caso le vamos a poner un corazón de foamy diamantado para que le resalte para que le resalte bonito del que es cortado en tiritas céntricas nada más la medida que vayas necesitando en este caso le vamos a poner 20-22 centímetros más o menos es lo que se va a llevar como te digo esta flor puedes adaptarla al tamaño que tú la necesites o tú la quieras y eso es lo que se va a llevar y ahí es lo que se va a llevar y la presionas para que embone en el circulito que quedó en huequito para que no se le vean imperfecciones para que quede completamente bien la acomodas hasta que te quede hasta que te quede perfecta la entrada y el corazón y le vamos a poner unas pequeñas hojuelitas para que simulen ser así un tipo hojita chiquita tipo venita simplemente para resaltar más la flor aquí está ya terminada la puedes poner con palo parada o envase vamos a continuar con nuestra corona ya previamente la tenía forrada esta corona es de las grandes de 80 centímetros de diámetro ya forrada con el plástico vamos a poner nuestro hulán de celo seda y perforado ok 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 como siempre te recomiendo fija todos los bordos con silicón después de los alfileres y después puedes retirar tus alfileres para otra próxima corona marca tu espacio que vas a dejar vacío para que te quede fijo tu ramo te quede macizo no encima de los abanicos ni nada en este caso voy a ir en la parte central de arriba y a partir de la rayita como guía para que puedas pegar tus abanicos o tus tiras de de dobladillo de lo que le quieras poner o de o de picadito yo en este caso le voy a estar poniendo solo abanicos de dos en dos una vez terminado nuestra corona vamos a pasar con el ramo ahora con el hecho del verde más fuerte como base para dar color y profundidad a nuestro ramo en un cuadro de base para flor natural de oasis que es el más práctico para hacer ramos y sobre todo te le da consistencia y macices a tu ramo empezamos con la flor central que ya le puse un palito para que encaje perfecto y seguimos con otros alcatraces dándole una forma redondeada alrededor de la flor esta es una idea que te presento en cuanto a tonalidades porque puedes cambiar los colores más que nada del ramo si te gusta que resalten mucho puedes ponerlo en tonos rojos en tonos azules bueno hay tantos colores tan hermosos yo en este caso casi diario me voy por hacerlos en las mismas tonalidades que la corona y como te dije en un principio es una corona que básicamente todo elaborado desde desde cero desde tu flor principal tus alcatraces la mayoría de de hojas de hojas y y Gracias. El fomi es muy bonito para realizar, da muy bonita figura, a mí me gusta mucho en lo personal, aunque tiene su historia, de recién que yo lo empecé a hacer y elaborar coronas y arreglos con fomi para llevar a vender a donde yo vendo, se los juro que me le ponía en cara de fuchi. Hace años atrás que no estaba la gente tan acostumbrada a ver flores en fomi como que se les hacía raro o como que estaba uno acostumbrado a ver la pura flor artificial que la verdad mucha gente sí me le ponía muchos peros, pero ahora ya gracias a Dios es más popular porque empezaron a comprobar que era más doradera, más maciza, empecemos a meterle el diamantado que también es muy llamativo, pero más que nada por su duración, la flexibilidad que tiene para lavarlo y quede en el mismo estado y para que dure sobre todo en los panteones, en la misma forma casi en la que se llevó porque el sol casi no lo afecta, así que pues gracias a Dios se empezó a ser muy reconocido, mires el resultado final, espero que te guste y nos vemos en un próximo video. Gracias.